Hola a todos, me descargo de Pedro Coco con otro video, Jacksfilms, entonces nada, déjame ver si puedo poner, ok, ahí está Biffy, se llama Biffy, voy a poner, entonces nada, yo pensaba que el video que yo publicaba hace una hora, iba a ser el último video del 2017, pero parece que no, parece que ese es el último video, y nada, solo quiero decir gracias por supporting me, o sea, hacer todo eso, este año, también tengo un video especial, el 2 de enero, el martes, y nada, feliz 2017, seguro que voy a hacer un video muy parecido a este, pero el primer video del 2018, y nada, nada, los veo a la próxima, oh, sí, voy a hacer como daily vlog, voy a hacer daily video, voy a subir este video el 31, hoy, voy a subir un video mañana, y después pasado, oh, oh, entonces nada, los veo a la próxima, y quizás hay un montaje en el segundo canal, no sé, no sé, no sé, no sé, hay muchas ideas para el 2018, pero nada, los veo a la próxima, y Biffy, seguro que les puedo decir, bye, bye. Chau.